Redacción S.D.P. Noticias.com sábado 30 de junio de 2018 10 y 17 protesta en EU por separación de familias pronunciamiento de OEA. Foto propiedad de AP México, la Organización de los Estados Americanos, OEA, rechazó la separación de familias migrantes por parte de Estados Unidos. Ello, al adoptar una resolución que respaldan los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que propuso México mediante el canciller Luis Videgaray, en contra las políticas migratorias del presidente del Donald Trump. El texto de la resolución lo ratificó el Consejo Permanente de la OEA, lo que significa, señala la jornada, que no tuvo oposición por alguno de sus 35 miembros y no tuvo la necesidad de ser votado. Se urge en la resolución al gobierno de Estados Unidos a implementar las medidas recientemente anunciadas por su presidente dirigidas a evitar la separación de familias y tomar los pasos necesarios para reunir a niños con sus padres lo más rápido posible. Asimismo, se exhorta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, visitar la región fronteriza para observar las consecuencias de las políticas migratorias, de refugio y de asilo implementadas por EU. Gracias por ver el video.